Muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo, yo soy Donai y en el vídeo de hoy tenemos a Wargreymon de Anime Heroes. Esta figura forma parte de la colección Anime Heroes en la que podemos encontrar figuras tanto como de One Piece, Naruto, My Hero Academia, Saint Seiya y ahora, recientemente, esta es bastante reciente, han introducido esta línea de Anime Heroes de Digimon. Como podéis ver, es de Bandai, por lo que igual podemos esperar otras colecciones, otras series y otras figuras de estas colecciones en forma de figura en los próximos meses. Pero antes de empezar, regálame un like, suscríbete al canal si todavía no lo estás y espero que te guste el vídeo. Vamos directamente con la review y empezamos. Como es habitual en este canal, vamos a empezar revisando la caja de la figura, así que apartamos la figura en sí un poquito fuera. Y bueno, tenemos una caja que es muy en la línea de Anime Heroes, ya hemos visto otras figuras en el canal como Saint Seiya, pero bueno, pues con el logo de Digimon y en este caso, pues el nombre del personaje Wargreymon y la imagen promocional. Tenemos aquí abajo este logo de Namco, así que igual podemos encontrar o podremos ver otro tipo de figuras en el futuro de otras series de Anime de la actualidad. En el lateral tenemos este nombre en japonés, que supongo que será Wargreymon, no sabría decirlo. Y en el otro lado pues tenemos la imagen promocional del personaje, que bueno, es muy similar a la de delante. Y ya para terminar en la parte trasera, pues tenemos este logo de Digimon junto con las tres figuras que componen la primera wave de Anime Heroes Digimon. En este caso Wargreymon, Omegamon también lo tenemos, lo traeremos en el canal otro día. Y el último sería este Belsemon. Pasamos ahora a ver la figura y ya vamos a hablar de este trabajo de pintado y esculpido. Y trayéndola un poco para aquí, para adelante, podemos ver que es una figura bastante chula. Es una figura con muy buen acabado, tiene muy muy buena calidad. La figura se le nota rígida. No hay ningún problema así de pintado ni de esculpido, que digas, ostras, esto no está bien del todo. Y una cosa que me interesa o que me gusta bastante es la paleta de colores y el colorido que le han dado a la figura. Muchas veces en estas figuras de Bandai, digamos, de la línea más baja de precio, de la más económica, Dragon Stars, Anime Heroes y tal, suelen reutilizar moldes, suelen entregar figuras sencillas a la hora de colores, en las que, pues bueno, pantalón naranja, pues venga, todo naranja, pantalón azul, pues venga, todo azul y es sinceramente el plástico, ¿no? Aquí, sin embargo, pues podemos ver detalles, o sea, tenemos aquí el brazo con estos cinturones, tenemos que en el cuerpo pues hay este amarillo, este gris, este rojo, incluso los cuernos tienen detalles, las sombreras, tenemos incluso, si vemos aquí la pieza de las garras, pues bueno, están incluso, vemos hasta las manos y tal, y los pies igual. Me gusta, me gusta, me gusta bastante este, este detalle, lo han, lo han cuidado, cuidado mucho, sobre todo, pues eso, ¿no? Muchas, muchas piezas diferentes, cada una con un color diferente y no se ve simplemente un, un montón de, de, de plástico, ¿no? Lo único que sí que podría haber estado mejor es el, el, quizás, el color este gris, eh, queda muy gris, quizás, haber intentado darle algo, un toque más metalizado, hubiera sido mejor, pero, pero bueno, no, no ha quedado mal, pero metalizado hubiera quedado muchísimo, muchísimo mejor. En cuanto a articulaciones y rango de movimiento, pues, bastante bien, pero tiene ciertas limitaciones que ahora, que ahora veremos, más que nada por la forma, o por el moldeado de la, de la figura. Empezando por la cabeza, eh, vemos que en principio puede girar, pero que apenas gira, esto es por el, por el diseño del pelo y tal, y luego lo mismo, para adelante y para atrás, en principio, podría mover un poco, pero apenas hay, hay ese movimiento. Tenemos las alas, estas alas escudo, que se pueden mover bastante libremente, eh, tienen aquí un gran rango de, de movimiento y son bastante, eh, flexibles, no flexibles, sino, eh, posables. Luego las sombreras también, las podemos mover para arriba y para abajo. Los brazos, pues tenemos, a ver, un poquito de articulación de mariposa, que está bastante bien. Suben para arriba y para abajo, pero, como está esta pieza de aquí, pues, forzarla igual os la cargáis, así que mejor no, no hacer fuerza. Se deslocan un poquito también y giran 360, eh, en el sentido que queráis. Luego el bíceps también gira 360, doble articulación en el, en el brazo, muy bien. Y ya las manos también giran 360 y un poquito para adelante y para atrás, pero, como está esta pieza de aquí, pues, no, eh, apenas, eh, apenas se nota. En cuanto al torso, no tenemos nada en la, en la zona del abdomen, pero sí que tenemos la cintura, que gira 360 bastante bien, y para adelante y para atrás. Luego esta pieza de aquí, es un cinturón que está así como, es una pieza aparte, suelta, y que podemos, pues, ponerle las, eh, las protecciones estas, eh, como queramos, también son, son movibles. La pierna, eh, disloca, pues, moverlo para arriba y para abajo, patea para atrás, patea para adelante muy bien. Si le apretáis fuerte, pues, podría girar la pierna, pero como veis, eh, se acaba saliendo. Así que, bueno, esto pues, eh, ya sabéis, ¿no? Con, con este estilo de figuras puede, puede llegar a pasar. Pero lo que quería decir es que aquí tiene, pues, una articulación que también hace que la podáis mover 360. Luego, ¿qué más tenemos? Eh, movimiento en split. Muy, muy bien. Bien, doble articulación en la rodilla. Y, por último, los pies que giran 360 y para adelante y para atrás. Una figura bastante bien articulada, eh, un poco limitada en, según que, que articulaciones, que movimiento por, por la, por el molde de la figura, pero en general muy, muy buena. Aquí ahora hablaríamos de los accesorios, pero bueno, simplemente no, no tiene a ningún tipo de accesorio extra esta figura, así que no, no vamos a mencionar nada. Pues aquí tenemos a este Wargreymon junto a otras dos figuras de la línea Anime Heroes. A la derecha junto a Omegamon de la, de la línea de Digimon también. Una pena que no esté Metal Garurumon para complementarlo. Y a la izquierda junto a Pegasus Seiya de Anime Heroes de Saint Seiya. La comparamos ahora con Dragon Ball. En especial a la izquierda junto a este Nappa de, de Dragon Stars. Que es, digamos, la misma línea que está sacando Bandai, pero para, para Dragon Ball. Y a la derecha junto al Shining Soul, Goku Blue Kaioken de Demoniacal Fit. Y ya terminamos con estos dos personajes así un poco random. A la izquierda tenemos el, el Ninja Ranger negro de The Lightning Collections. Y a la derecha tenemos este Spider-Man réplica de Amazing Yamaguchi disponible en Aliexpress. Como conclusión, a mí es una figura que se me ha hecho muy interesante. Sobre todo porque últimamente estoy un poquito más metido en el tema, en el tema Digimon. Con el juego de cartas DigiBattle. Y bueno, pues, ya que me gusta coleccionar figuras de este, de esta escala. Y así de anime, de Dragon Ball y tal. Y que estoy un poquillo metido en, en Digimon. Pues me ha parecido muy, muy buena opción. Eso ya luego a cada uno de vosotros os gusta más Digimon, Pokémon o, o lo que seáis. Pero sí que es cierto que es una figura chula. Es una figura de un personaje, de un Digimon bastante icónico. Y que tiene muy buena calidad y muy buen, muy buen acabado. Quizás lo que me falta, y no es de esta figura en sí, sino es de la, de la Wave. Ya veremos si sale más adelante. Es al MetalGarurumon. Porque bueno, estando WarGreymon y estando Omegamon. No sé por qué no han puesto MetalGarurumon. Supongo que será porque a lo mejor no tiene esta forma humanoide para hacerla una, una figura de acción. Pero hubiera estado muy bien. Honestamente yo creo que hubiera sido la linda del pastel tener estos dos, más, más Omegamon. Bueno, no, no tiene nada que ver con la figura en sí. Una figura que podéis conseguir a buen precio. En general, pues bueno, esta línea económica de Bandai suele estar sobre los 25, pero si buscáis, pues la encontraréis por 20 o por menos. Ejemplo en Amazon o en alguna, en alguna página web de, de importación. Y me parece muy, muy buena figura para, para coleccionistas de, de Digimon. Y ya, pues aparte de lo que hemos comentado, pues quizás si tuviera algún, algún accesorio. No sé cómo lo iban a hacer, pero bueno, si tuviera cualquier tipo de accesorio que pudiera complementar a esta figura. Pues mucho mejor que mejor, ¿no? Porque ya que tiene este precio, pues por lo menos algo extra hubiera estado bien. Espero que os haya gustado el vídeo. Hemos llegado al final, pero me gustaría recordarte, antes de irnos, que le des al like y te suscribas si todavía no lo estás. Y si te ha gustado el vídeo, espero verte por el canal en el próximo vídeo o en alguno de mis vídeos anteriores, que seguro que te van a gustar. Nos vemos en la próxima y adiós.